Estuvimos viendo acá su ponencia del estudio de la Pontificia Universidad Católica. Hay varios temas llamativos, pero uno de los temas es el tema de que Chaitén ya no se puede poblar, porque hay gente que insiste, que todavía se puede ocupar, y usted demostró que evidentemente no se puede por las características del volcán. A ver, tanto lo que dijo el doctor Dorezani como lo que dije yo, en las condiciones actuales, en que todavía sigue el proceso eructivo y por lo tanto se mantiene la alerta roja, no se puede autorizar habitación, residencia y tampoco inversión pública de gran envergadura en una zona de peligro, peligro actual, latente, no peligro inminente o riesgo. ¿Por qué? Porque eso suscita responsabilidades legales, éticas, políticas y morales en cuanto a la autoridad que autorice una cosa de ese orden. Mientras se mantenga la alerta volcánica no se puede evitar Chaitén y por lo tanto nuestra recomendación es que mientras se mantenga esa alerta no queda otra opción que buscar escenarios que sean más positivos de relocalización. Así y todo, si eventualmente cesa la actividad volcánica, los costos económicos y sociales de reconstruir la ciudad donde estaba con las medidas de mitigación de vida y además asumiendo el riesgo de la ceniza y un montón de cosas, hacen poco favorable reconstruir en la actual localización y por lo tanto se recomendó buscar la más óptima y en ese sentido la autoridad decidió que era Santa Bárbara. ¿Tampoco había la posibilidad de un sistema de contención como también se demostró ahí? Los sistemas de mitigación existen, el tema es el costo de esos sistemas de mitigación y también que no mitigan todos los posibles riesgos, solo algunos. Coménteme también el tema de Santa Bárbara, la opción de Santa Bárbara que ustedes vieron. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué Santa Bárbara? Bueno, Santa Bárbara reúne una serie de condiciones que le hacían mucho más favorable que otras localidades. Primero, está lo suficientemente cerca de Chaitén para todavía ser considerado como parte del entorno urbano de los chaiteninos. Segundo, tiene condiciones de seguridad desde el punto de vista volcánico que no tenían otras localidades por el hecho de que está protegida el volcán por una cadena montañosa. Tiene una orientación hacia el norte que le permite amplias vistas, buen soleamiento, además tiene características particulares desde el punto de vista paisajístico que lo hacía muy atractivo y tal vez lo más importante es que su localización, muy cercana a lo que va a ser el nuevo aeródromo, en un lugar donde converge la ruta 7, independiente que se vaya por la costa, por el interior, etc., lo hacían el lugar más apto para que fuera un nodo de transporte y mantuviera su condición estratégica en el territorio. ¿Y Chaitén va a ser como un eje de comunicación? O sea, evidentemente, se va a mantener... O sea, la ruta 7 va a seguir pasando por Chaitén, independiente de cuál es el futuro posible y probablemente las obras de infraestructura que se tengan que hacer para proteger esos puentes y proteger esa carretera estarán en su momento. Por último, ¿cuánto se demoderaría este proceso de Santa Bárbara de...? Eso depende ahora del plan maestro desarrollado por el gobierno. Nosotros más bien hicimos el análisis de escenario. Muchas gracias.